Unidades de longitud. ¿Cuáles son? Metro, decámetro, hectómetro, kilómetro, submúltiplos son el decímetro, centímetro y milímetro. Cuando estamos midiendo longitudes, para pasar de una unidad a otra, para pasar de una mayor a una menor, se multiplica por 10. Y para pasar de una menor a una mayor, se divide entre 10. Entonces, si yo tengo 3.562 metros y lo quiero pasar a kilómetros, tengo que dividir entre 10, entre 10 y entre 10. Entre 10, 3 veces. Sería o correr la coma, la coma está aquí, 3 lugares a la izquierda, 3,562 kilómetros. Ahora, si tengo 3.72 metros y lo quiero pasar a kilómetros, digo a centímetros, lo que tengo que hacer es multiplicar por 10. O, lo que es lo mismo, correr la coma, dos lugares a la derecha. 1 y 2 serían 372 centímetros. ¿Vale? Pero, la cosa se empieza a complicar cuando son unidades cuadradas. Áreas, superficies. Unidades de área. Las unidades de área son... En el centro tenemos el metro cuadrado, luego tenemos el decímetro cuadrado, el centímetro cuadrado y el milímetro cuadrado. Y por encima, el decámetro cuadrado, el hectómetro cuadrado y el kilómetro cuadrado. ¿Sería el doble en vez de 10? El doble no. Ah, por el mismo. El doble no. Para pasar de una unidad más grande a una más pequeña hay que multiplicar por 100. Porque tenemos dos dimensiones. Y para pasar de una unidad más pequeña a una más grande se divide entre 100. De modo que 5.673 metros cuadrados sería, en decámetros cuadrados, habría que dividir entre 100. Serían 56,73 decámetros cuadrados. O correrle la coma 2 hacia la izquierda. Si lo quiero pasar a hectómetros cuadrados, divido otra vez entre 100, sería 0,5673 hectómetros cuadrados. Porque hemos cogido de nuevo 2 veces la coma. Y si lo quiero pasar a kilómetros cuadrados, sería 0,005673 kilómetros cuadrados. Estoy saltando de dos en dos. ¿Vale? Al decámetro cuadrado se le llama área. ¿Vale? Y al hectómetro cuadrado se le llama hectárea. Una hectárea es un cuadrado de 100 metros por 100 metros. En árboles son un montón. ¿Qué hago? Ya está. Pasamos a las unidades cúbicas. Bueno, vamos a pasar, por ejemplo, si yo te digo, 45.615 centímetros cuadrados, sería, para pasar a decímetros cuadrados, corro la coma, dos lugares a la izquierda. 4,5615 centímetros cuadrados, ¿vale? 4,5615 metros cuadrados, ¿vale? Para pasar de metros cuadrados a centímetros, corro la coma, cuatro veces a la derecha. Unidades cúbicas. O de volumen. Ahora aquí tenemos ya tres dimensiones. Pero, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico, decámetro, hectómetro cúbico y kilómetro cúbico. Tenemos tres dimensiones. Para pasar de una unidad mayor a una menor, hay que multiplicar por mil. Y de una menor a una mayor, hay que dividir entre mil. Un litro es un decímetro cúbico, ¿vale? Entonces, si tengo una piscina de 837 metros cúbicos, lo que tengo es una piscina de 837.000 decímetros cúbicos. Corrido la coma, tres lugares a la derecha. Y en centímetros cúbicos sería 837.000.000 de centímetros cúbicos. Si quiero pasarlo a litros, yo lo que hago siempre es pasarlo a decímetros cúbicos. ¿Vale? Estos serían 837.000 litros. Decímetro cúbico es un litro. ¿Qué más? ¿Cómo paso de centímetros cúbicos a litros, por ejemplo? Un litro, que es lo mismo que un decímetro cúbico, son mil centímetros cúbicos. ¿Vale? Sí, yo lo hago a decímetro. Pero yo ya sé que un decímetro cúbico es un litro. Entonces, ¿qué hago? 500 centímetros cúbicos, ¿cuántos litros son? Son 0,5 litros. Un litro son mil, la mitad tiene que ser la mitad de uno, que es 0,5. ¿Vale? Centímetro cúbico es una medida muy habitual. En las motos, una moto de 125 centímetros cúbicos es 0,125 metros cúbicos. Digo, litros. Por eso le llaman, por ejemplo, a la cilindrada antiguamente, 255 centímetros cúbicos, le llamaban el cuarto de litro. Y la de 500, la del medio litro. Ahora no sé cómo se llama. No le han llamado nunca el octavo de litro. Yo no la he escuchado. ¿Vale? Si, 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 si. Gracias.